La síndica procuradora Sarai Osuna expresó que será en los próximos días cuando la dependencia a su cargo instale un módulo de atención ciudadana dentro de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, esto con el objetivo de poder atender a la población de forma inmediata en caso de que sea víctima de alguna mala atención de parte de servidores públicos. En este caso nosotros consideramos que es muy importante tener presencia dentro de las instalaciones de seguridad ciudadana porque según lo que se comentan es precisamente ahí en donde precisamente suceden este tipo de hechos, entonces tiene más de 18 años que se elimina este módulo de atención, entonces es de nuestro interés retomar la presencia de nosotros. Estamos, queremos que se maneje como guardias, más adelante ahorita me adelanté a comentarlos porque sí es un tema, es uno de los proyectos prioritarios que trae esta administración. A decir de la síndica este módulo será permanente, podrán recibir orientación o bien interponer una queja para darle el trámite correspondiente. Lo que se busca, dijo, es tener una sindicatura de puertas abiertas. El primer término es receptora, obviamente se cita al oficial, a la declaración, se toman ciertas situaciones procesales ya muy internas y pues obviamente si la persona tiene algún tipo de responsabilidad pues se fincan en este caso la responsabilidad administrativa independientemente de que si hay alguna comisión de algún delito pues nosotros tenemos la obligación como tal dar vista a la fiscalía o a cualquier otro tipo de autoridad que tenga relación con el hecho. Asimismo refirió que le darán seguimiento a las quejas interpuestas durante la administración pasada y que quedaron pendientes de resolver. En los próximos días, dijo, se tendrán los datos oficiales de cuántas atenciones quedaron pendientes para desahogarlas. Tener ya una estadística real, o sea poder saber, sabes que durante la administración del vigésimo cuarto ayuntamiento se atendieron a tantas personas, tantas denuncias, ahorita como tal no tenemos el dato, pero con gusto pues podemos plantearlo y pues ir también nosotros dentro de la sindicatura que encabezamos vamos a tener a lo mejor transparentar ese tipo de datos porque si es importante también que la ciudadanía esté enterado y que puedan y cuántos de esos casos también se resuelven, porque pues de nada sirve que queden en denuncias y que no tengan un seguimiento adecuado. Para California Medios, Roberto Estrada.